Luis Feldman, de la Embajada de Brasil en México, que nos dará una conferencia sobre la aproximación de la obra de Sergio Huarque de Holanda desde México. La ponencia de hoy está atravesada por ese espíritu de acercamiento entre las intelectualidades brasileñas y mexicanas. Es evidente la fecundidad de la aportación de Huarque de Holanda para los estudios latinoamericanos, como lo sugieren hasta hoy pares como sembrador, ladrillador y experiencia fantasía. Huarque de Holanda no desconocía que la ignorancia mutua era un reto para que nuestras sociedades identificaran procesos comunes e imaginaran de forma más amplia la historia de América Latina.